Niño, niño, niño ¿Qué pasó mis niños, mis niñas? Nos encontramos en una edición más del Ex Flacón En esta ocasión nos encuentro con ¡Inversión de Vigan Pancho! Y vamos a hacer nada más y nada menos que un campeonato Este campeonato se trata de la mordida discreta Más increíble, así es No prendí el micrófono, valí ver Sale No, este pixi Hechos, hechos, meridiano Ya no Cuando eres de niño, puñetón Agarraron al mochorejas Todo, porque no los escucho venir Eh, eh, dijo algo con Risa Polo Polo Quiero Risa Polo Polo Nunca habíamos visto un tripié agarrando todo tripié Que tiene usted para decir Que se vayan a la vez Todo sale, saludos Saludos a toda la bandita para mi jefita que me está viendo Saludos a toda la bandita ¿Qué vas a regalar de navidad? ¿A mi jefa? Ajá Este, un nieto perro ¿Qué piensas? ¿Te gusta esa dinámica? ¿Ya te quieren largar? No, yo vengo hoy en una remangado Para remangar a todos Es todo A mi primero Por favor Hola, buenas noches Hola, ¿cómo estás? Dale, con permiso Pásale ¿Por qué hablas como p******o? Pues ya vamos allá Ah, no ¿No te gusta o qué? Pues yo también hablo de la Berta ¿Te causa incomodidad? Algo, más o menos Pues yo quis Scooby-Doo Y aquí es el bebecito Mochito Mochito A ver, arrígame el peludo Porque no lo alcanzo Si me está viendo mi jefa Que me compre unos lonches Con chilito y un chesco Por favor Hála loja para un lado, wey Para que lo hagan bien Ey, ya sé quién es este vato, wey El que salen soy como niños El que se casa con la señora A tu mano Ya dijo el bonaisero a la vez Te quiero mucho Ey, me tengo que defender Ya me dijeron Me acaban de comentar aquí Que en este canal se lo sacaban a todos Y todos borran el p******o material ¿A quién? Que todos le borran, que todos le cortan Aquí lo vamos a dejar Porque aquí estamos en un programa familiar No, 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 mi rey Ni que fuera la torta la purísima ¿Por qué se está peinando de las purísimas que lo trataron? Ya después habrán Sigo bien picado O sea, traigo la bien ensartada Me gustó Me hicieron el pinarro y los de la puri Oh, eso hubiera estado padre Me metieron los aguacates Ahhhh Bueno, vamos a continuar Dejado la tómbula de esa madre Ah, sí Porque ando valiendo, wey Otra vez lo vas a hacer Tú sigues grabando, sigues grabando Pero... Sigue grabando, exacto Los nombres Ah ¿Cómo les pongo? Ah, es que si ¿Cómo les pongo? De perrito, wey De misionero yo no ¿Qué le entendí? Oscar ¡Un chutz! ¡Takechi! ¡Ah chingón! Ese wey fue que se comió el pinche murciélago ¡Ah! Che que trajo el COVID aquí Ah, estos pinche malanos ¿Qué dios? Estos pinche malanos ¡Estos gondos! Ese pinche malano Echeme, echeme Echeme, echeme Echeme, echeme Echeme, echeme Echeme, echeme Tenemos en esta tómbula entonces Los papeles Y aquí el yogui va a ser el elegido Si es un plato, perro Si es un plato Aquí vamos a echarle el badajo Agárralos y tenemos El primero que salga Lo colocamos en el número uno Y así nos vamos Ah, no mames Nomás así Ah, perro Que vea que no hay chanchulla va Sale ¿Es el primerito? ¿Quién es el uno? Tú, wey ¿Yo? Sale El segundo es ángel Fue el arroz, fue el arroz ¿Tú eres ángel? Ay, mi niño, ya te fuiste El siguiente es Oscar Se fue el Oscarita El siguiente es Golositos contra Oscar Golositos Traen pique, traen pique Jesús, wey No, 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 no Está bueno el tiro de carlitos No, no, no Se van a caer un tiro Estos gallos Ahorita lo vamos a poner No, madre Tate fuerza Van a orar ¿Qué dijiste, perro? Algo Vamos por lo mismo que César Ay, tío Ay, tío A tu madre Estoy en la boca del lobo Aquí a la verga Tiros fuertes En la casa del boxeo Ay Ay Lulu Ay De capana en capana Y de esquina en esquina Ay Luisito Luisito Eh, punto Para el niño Sigue Pantera 1 Ah, tocamos soy yo, perro Pantera 2 Pantera 2 Sí, pues yo En la casa El primer encuentro Round 1 Soy yo contra Ángel Te voy a destruir ¿De qué se trata este pedo o qué? Básicamente es la mordida más Grande que puedas En una hamburguesa de estas Ah Sí, 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 porque ya sí Estás cabrón Ya te vi Vamos a morder y vamos a escupir aquí Y luego lo vamos a pesar una por una A ver qué pasa a la siguiente etapa No, o sea, entonces sin masticarlo mucho Para que no se vea tan gacho, ¿eh? Sí, 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 sí Andale Ya la llevas Ya estaba aprendiendo culiche Pusen a alguien poca xixi Que rico Todo lo clave hay de Sinaloa a la vez Todo lo Sinaloa ¿Tú te casaste ya? ¿Por qué le juegas? En Mazatlán En Mazatlán En Mazatlán No se dice Mazatlán ¿Por qué Mazatlán? Casi decimos para allá Mazatlán Mazatlán En Mazatlán En Mazatlán En Mazatlán En Mazatlán En Mazatlán Ahí en Mazatlán Sí, sí, sale Ah, chinga, trajiste hostias Obleas Obleas Güey, es la triple No mames ¿Esta madre es la triple? Tiene tres carnes Tiene tres carnes Te puedo garantizar que tiene tres carnes Tengo más carne yo en la reata A ver, a ver, a ver Tiene más carne el caldo de rata que fue a comer a García Si hay caldo de rata para grabar un video Si hay Ya en Chile, enserio, buena onda Te llevamos Bueno, el siguiente video, carne de rata Una, dos, sale Eh, le diste doper ¿No? Sube la, sube la, sube la Mierda, sí me ganó La primera Esto, mira No, pues pésalo, güey Sesenta y cuatro gramos Sale No la avientes, güey Seis ocho ¡Aaah! ¡Pues tu carra! ¡Aaah! ¡Bueno! Aquí pasa Luisito, valió, güey Ahora sigue Oscar contra Golosito ¡Aaah! ¡Pero! ¡Reto de Tik Tok! ¡Aaah! ¡Doctor! ¡Se hace presencia de las dos potencias! ¡Aaah! ¡Valeo, Carlitos! ¡Se está armando el tiro! ¡Hijo de su chingada madre! ¡Estos plebes! ¡La van a hacer! ¡La van a hacer! ¡Fíjate! Yo miro el gordito más fuerte Pero no se... ¡Cálmate, cálmate! ¡Vamos empezando! ¡Van a venir! ¡No, Juan Carlos! ¡Lo vi emocionado! ¡Vamos chingada madre! ¡Ahorita la muerte hizo madre! ¡Tengo de su puta madre! Podemos darnos cuenta que la potencia anterior de Osito Golosito ha sido desbancada por Oscar Mimers ¡Ay, güey! ¡Está haciendo espacio así, güey! Entonces, agárrese su hamburguesita a cada uno y vamos... Gracias ... a hacer... ... la mordida discreta ¡Todo lo que tengo que hacer por aquí en tus bolas, güey! ¡Ay, güey! ¡Túmate, lo debo! ¡No me ha apagado el tutup! ¡Abre la boca, Golosito! ¡Ay, príncipe! ¡Le voy a morder! ¡Al mismo tiempo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Ay, joder! ¡Se prepara el Kiko! ¡Sale! ¡Eh! ¡Sale! ¡Es de Kiko Popo, mano! ¡No! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Esta perra satánica de aplastarla para que quepa más! ¡Ah! ¡Degraza! 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 ¡Son desgraciados! ¡Ay, maña! ¡Ay, maña! ¡Ay, me fui en la primera vez! ¿Quién le roba los tiktoks a quien así? ¡Ah! ¡Cómele! ¡Ay, tira! ¡Ay, tira! ¡Ay, tira! ¡Madre mía! ¡Ya he visto! ¡Dos, tres tiktoks míos ahí en su... ¡Ah! ¡Chile! ¡Ya manda quemando! ¡Cómele! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ah! ¡Te sintió, perrío! ¡Sale, sale, 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 sale! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vámonos! ¡Sale a la verga! ¡Oyeme! ¡Ja, ja, ja! Y vamos a pesarlas para definir al que pasa la siguiente ronda! ¡Cuál fue ocho, tres! ¡Gatumadre! ¡Eres comelón! ¡Ocho, tres! ¡Mirvan! ¡Mirvan, si pesan! ¡Y cuatro! ¡Ahhhh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso aquí sí que está a tu, se traga toda la verga entera! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Mira! ¡Mí te lo confirma, padre! Es que tú tienes la mordida más exquisita, perro Eh, si se da, se da, se da, se da, se da el perreo Lo disfruta más, lo disfruta más Entonces vamos, gol Luisito contra Pantera 1 Ahí pasó el golosito, si es golosito el hijo de la chingada Luisito contra Pantera 1 Se preparan y vienen con toda la actitud Y van a competir A ver quién hace la mordida discreta Menos discreta de todas Se la damos en 3 2 1 Tiempo Cato Madre, eh, le quitaron su plato Aquí, aquí, aquí Cato Madre Ay Seguía saliendo carne Espérate, espérate, ¿cuánto, cuánto, cuánto, cuánto? Pantera ¿Cuánto fue Pantera 1? ¿Cuánto fue Pantera 1? Dí, flaco ¿Cuánto fue Pantera 1? 9-2 Cato Madre Luisito 9-2 Oh, ya se comieron el resto Mira, güey, esta nada más la mordí una vez Tiene que haber repechaje Tiene que haber repechaje, 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 está en esta La mordí yo, no tengo COVID Big cock, sí, COVID, no Big cock no más 9-2 9-2 Punto para Pantera Vale Doctor Vale, repechaje Doctor, doctor Exacto Ya está mordida Tienen oportunidad de hacer una mordida más bélica Cabe, cabe respetar que no se va a desperdiciar comida Eso ahorita me la voy a llevar yo Confirmo, confirmo Comenzamos En 3, 2, 1, sale Eso significa que el que dio la mordida más chica Tiene más probabilidad de ganar A ver, a ver, a ver, a ver, sale, sale 118 Contra Te fuiste, te fuiste No, pero, pero el competir es lo que importa Sale, sale, sale Continuamos, continuamos Sí, cómo no Bueno, tenemos un finalista Que es Pantera 1 Pasa semifinales, Pantera 1 Pantera 2 contra Yogi Yogi, por favor Hazme el honor Fue a hacer Fue a hacer espacio Fue a hacer espacio Para que Si me explico ¿Estás listo? Listísimo, compadre A la hora que me digas ¿Así naciste? Al sol que me pongas bailo Al sol de reggaetón Pónmela si quieres Yogi Yogi Pero Ya me hamburguesa Esta ronda Pero a dos Continuamos, continuando ¿Cuánto tenemos de pila? ¿Tenemos buena pila? Se acaba la pire de la ronda con este encuentro Que es entre Yogi Y Pantera 12 Que realmente no me sé su nombre bien Pero me lo puedes decir Guille Pantera 2, compadre Pantera 2, de acuerdo ¿Está a gusto con el 2? Claro que sí Vamos a hacer el comienzo de esta competencia En 3, 2, 1 Sale A tu madre ¿Cuánto, cuánto, 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 gallo? ¿Cuánto? 107 Y que vayan empatando Si empatan otra vez Se van a tener que tomar Comer su badajo 109 Yeah Pantera 2 acaba de ganar Por 2 gramos Cabe destacar que tenemos Pantera 1, Pantera 2 En la siguiente ronda Y la siguiente ronda Es nada más y nada menos Que con este bistec son Mira ¿Te agrada? Sí Sí, sí, sí No, no, no te lo tragas O sea, el sushi El rollo sí El enrolladito Yo sí me los quería tragar Ay O te lo has hecho en la espalda Para que le hagas camachito No, mejor en el de aquí En la panchita Ah, bueno, un mambliguito en la alberca Sí Digo, una alberquita Ay, sí Golosito, golosón Si eres goloso, va Si eres goloso Ya te torcí Vamos a darle este rollo A este gallo Que es ángel Y este rollo A este otro Que es golosito Me acuerdo a mi tío esto Venga, tú No, es que le haces sushi Sí, sí Te entiendo Y ahora, güey, igual así Es mordida Y la escupes aquí La besamos Y el que gane Pasa a la siguiente etapa Que es la final Se la damos en tres Huele igual La pescadito La pescadito Ay, cabrón Confirmo Te trae recuerdos Te trae recuerdos Se la damos en tres Me la puedo poner Dos Uno Sale Bien, bien, bien Bien, bien, bien Tu madre Igualito, igualito Ay, ay Juntalo el piso si quieres Para un gran mito Un gran mito ¿No? No, vete mamá Este vato ¿Qué pedo? Le reencumbra a su niño Hola, tú primero Se ve muy chiquito el tuyo ya Sí, güey, ve ¿Qué es eso, qué? Seis ocho Seis ocho Contra Es que tiene Boquita Se mamó, güey Mandíbula desgastada, pues Nueve siete Nueve siete Bueno, mames, güey De chingo, güey Golosito quiere ganar Trae todo Golosito Sale Ahora viene Pantera uno Contra Pantera dos Duelo, hermanos Van a tener que morder Sobre mordido No es cierto Ay, ay, ay Sí, sí, sí Ojalá Como me riera Vamos a ofrecerle Su porción Aquí lo mordió Babyface Tenemos vuelo Tenemos enfrentamiento Entre golosito Uno y gocito Dos No te equivoques, güey ¿Está ando cajando? Sí, dijiste golosito Me golpeas Golpeame pero despacito Porque no sé si me va a creer Sale No se va a cortar Como en los otros canales Sale Continuamos Se lo damos en tres Dos Uno Uno ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¿Sacó premio este, güey? ¡Sacó premio! ¡Salió el monito! ¡Mira! Está bien Fue técnica Pero... Eres mañoso Le salió el monito a la roca ¿Cuánto da ahí, flaco? 117 ¡Ay, un gato, madre! Vamos en escala aquí 149 ¡Oh! ¡Oh! ¡Pote! Debo pinche aborto de un niño a la verga ¡Eh, perro! Que si te pegaron la obra en el jale, güey, imagínate ¡Mamelo! Un niño coreano Si la tiene grande, eh No, no, el hocico No, no, la boca es otro rollo Ah, sí, a huevo Me gustaría ver No, la tengo chiquita ¿A poco sí? Es que no te la has visto, pero eso dices eso Pero con 140 kilos de empuje ¡Pum! ¡Tiene buena hidráulica! ¡Tiene buena hidráulica! ¡Ay, hijo, el ingeniero en hidráulica! ¡Este fue el pinche golosito de una vez! ¡Viene el golosito! Contra el Pantera Dos El rey del TikTok contra el ex-rey del TikTok ¡Eh, güey! Tranquilo, güey Va a tener tu oportunidad de ganar como tigres ¡Tenemos final! Y no puede ser Con nada más y nada menos que con Chetos Aquel concursante que Se llene la boca con más chetos Será el ganador ¿Qué vas a contar, güey? Vamos a pesar Ya va a pesar Ya va a pesar Ya va a pesar ¡Ay, tío, doctor! Tenemos una pesagramera, güey ¿Cómo te explico? Comenzamos en ¡Es la gran final, hombre! ¡Es la gran final! ¡Haga atención! ¡Métale acá, ritmo! Métale la mano y agarra En el que más se mete la boca y escupa No puede meterse varias veces No, 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 o sea No puede sacar y volver a echarte Y sacar otra vez ¿Me explico? Ok Empezamos en tres Dos Uno, sale Continuamos Todo lo que pueda Y mira tú Este tiene un bocón Tiene un bocón, eh ¡También! Nomás escupe una vez Nomás escupe una vez ¿Todo está, cabrón? No, no, sí ¿Cuánto, cuánto, 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 flaco? ¿Cuánto, flaco? ¿Cuánto, flaco? ¿Doscientos cuatro? ¿Veinticuatro? Ok, ok Puro aire, puro aire Saludos a las abritas Que puro aire dan Se echó dos puños Se echó dos puños, güey No, 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 no Tenemos un ganador, eh Dice acá otra vez, otra vez Eh, babyface, que no hay bien llorón Que no te gusta ser el segundo Ah, la vez Ah, no dijo nada ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces te lo metas? Nomás es un puño, sí Pues no importa cuántas veces le metas Ah, pues ya me lo metes todo Ya la cambio Ya la cambio Yo no la cambié, güey Si te la metes una vez No te va a gustar Es varias ¿La quieren repetir? Porque no queremos llantos aquí La quieren repetir La quieren repetir Sí, la repetimos La repetimos Dale, dale Se la damos en tres Dos Uno, sale Todas las que quieras, güey A ese mre 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 Dame una smre Dame una smre Dame una smre Ay, tu madre no te caes Dame una smre Dame una smre Ya, ya, fue todo Dale Un minuto Sale, casi igual Un punto de gringo Ay Tenemos un campeón absoluto Acaba de ganar Pantera 1 No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Fin Fin Se acabó este video Tenemos un ganador Muchas gracias a toda la gente Que comentó Que grabara con los vegan fashion Aquí están Van a estar etiquetados En la descripción Sus videos, etc Muchas gracias Por el apoyo Con permiso ¿Está chida esta? Yo quiero una de estas ¿Te gusta? Sí Mira, me estoy viendo Qué rico, qué rico Compare, sea cámara chica Una y te ves bien guapo Como quieras, perrío Yo te amo Yo te amo, perrío Yo te amo Y te amo Sale Gracias, raza Espero que no borres nada De esto, güey Espero que no borres nada De esto, cabrón Ahí en mi canal También hacemos contenido Rata, no hay pedo La reflexión Digo, va a aparecer la amparoscopía Y luego dice ¡No, Lopoos! ¡Miren, miren, 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 miren Le va a aparecer la amparoscopía o la paroscopía Y luego dice ¿Cómo te aprendiste esa palabra? Y dice Luisito La caroscocopia Está chiquito Está chiquito No sabe No sabe Sí, ya no hay tecartes, Justin ¿Qué es, güey? ¿Por qué? Sí, debe haber tecartes todavía, ¿no? ¿Quién quiere para recibirlo? No, pero yo no puedo tomar Ah, ¿la hablas con el pico? Sí, pero... Ah, vamos a seguir el que mande rositas Ahí para que... No, al que mande más rosas Al final del en vivo Es el que se va a seguir Sí Ándale Al que mande más rosas No, 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 no